Vamos a hablar brevemente, no, espérate, vamos a hablar de una pelea interna del PNP por el tema de la presidencia de la Cámara. Ok, es obvio que Jennifer González se percibe como la gobernadora electa. Justo e injustamente, eso no es, se percibe así. Y todo el mundo sabe que Tomás Rivera Chatz es el presidente del Senado electo, a menos que ocurra una hecatombe que ninguno de los partidos logre 14 y difícil que no logren los 14. Para mí es inminente que hay una división del PNP porque el PNP cuando no tiene fiscalización se matan entre ellos, pero logran enviar otro mensaje, pero en fin. Y el PNP se hace su propia oposición, en este caso Jennifer González diciendo Johnny Méndez es, y Johnny Méndez no ha salido a desmentir que le interese la presidencia de la Cámara. ¿Por qué tiene que ser tan golosa Jennifer? ¿Pero por qué tú dices que es golosa? ¿Por qué tiene que poner a Johnny Méndez? Sabiendo que Johnny Méndez había llegado a un acuerdo. Los gobernadores siempre, siempre, buscan, aunque digan que no, influenciar la composición del liderato de los cuerpos. Y si no pueden poner al presidente, ponen al portavoz. Y obviamente ya sabe que... Adolfo sabe que eso siempre, desde que yo tengo por lo menos recuerdo... Sí, 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 eso siempre ha sido así. Yo recuerdo tener 22 años de estar en el Flor del Senado. Y se me sienta al lado Hernández Agosto... Y se me sienta al lado Hernández Agosto a contarme de cómo Hernández Colón le quitó la presidencia del Senado en 1972. Sí, eso es verdad. Esa es la historia. Bueno, y Muñoz Marín puso a Polanco Abreu en el 63 cuando se murió Jamás Antonini de presidente de la Cámara. O sea, aquí siempre, eso siempre ha pasado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No estoy quitando la razón. Pero ¿por qué tiene esa pelea antes de la elección? La elección es lo que es nuevo. Porque la única forma que Johnny pierde la presidencia... ¿Verdad? Aquí hay... Están en la audiencia chiquita. Son aquí legisladores. Y ellos tienen que convencerlos... Hay 51 candidatos. Candidatos. Sí, exacto. Bueno, 46 porque... 46, 46, 46. Pues él tiene que... El que tenga más de los que ganen es el que es líder. Y qué pasa es que Jennifer lo que está buscando en mí, lo que yo estoy viendo que ella está haciendo es diciéndole a toda la gente que está pensando en ayudar a Gabriel. Si ayudas a Gabriel, eres mi enemigo. Eso es lo que yo estoy viendo. Claro. Pero, pero ¿por qué...? Desde temprano, asfixiándolos desde temprano. Para, para... Tratando de asfixiándolos. Sí, sí, no, no. Es obvio que la estrategia es tratar de evitar que la gente que esté con ella pueda estar a la vez con Gabriel Rodríguez Aguilo. O que la gente que esté pensando que no estuvo con ella antes y que sienta que está caliente con ella porque no estuvo con ella, se le ocurra, este... Esa es la forma de suavizarse. Mira, si quieres avisarte, pues... Brega conmigo. Brega conmigo. Adolfo, la pregunta es... ¿Tú harías esto antes o después de la elección? Lo que pasa es que como ya está definido prácticamente, como hablábamos aquí, de que... Ya, la gobernadora electa. La gobernadora electa es tal, la oposición es prácticamente ninguna, pues por eso se adelantan estas cosas. La gobernadora... La virtual gobernadora Jennifer González. La gobernadora electa. Lo que quiere es que no sea Gabriel. Por razones que no vienen de ahora, son situaciones que vienen del pasado, son situaciones que vienen desde que ella incluso era presidente de la Cámara. Y esas rencillas desde aquel tiempo, yo sé que han tenido como consecuencia que esto suceda. Además que todo el mundo sabe que Johnny es la persona de confianza de ella. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y yo conozco a Johnny desde el primer cuatrenio que él comenzó, que creo que fue en el año 2001. No, 2004. 2004. Y cuando Johnny entra, todavía en ese momento Jennifer no era representante. Y posteriormente entonces se hace representante. Y desde ahí... Eso fue en el 2001. Porque yo entro en el 2003. En el 2003. Yo entro en el 2004, creo, ¿verdad? Él le ganó... Porque yo creo que un popular ganó con dos islas, ganó ese escaneo. ¿Verdad? Sí. No, para mí. Que un popular... Una persona... Una persona que se me olvida el nombre. Creo que era Georgie algo. Ah, Georgie Fuente. Georgie Fuente. Georgie Fuente. Todavía no me está afectando tanto el alemán. Yo tenía 10 años. Pues fíjate, yo estaba allí en la cámara. Sí, porque tú eres Adolfo de los veteranos. Yo estaba allí en la cámara en ese momento. Y recuerdo, Georgie Fuente, tremenda persona, excelente persona. Muy buena gente. Si nos está escuchando, saludos para él y para tu familia. Pues muy buena persona. Y conozco a Johnny desde ese momento. Pero yo sé que al día de hoy, Jennifer González le ha dicho directamente a Gabriel Ores Aguiló, tú no vas a ser el presidente de la cámara. Y se lo dijo frente a todos los legisladores ya. Así que es un mensaje contundente y claro a los que estaban allí. Por eso es que tú ves de momento que tienes muchachos que están asomando la cabeza, como Pichu Torres Zamora, que quiere ser presidente de la cámara. Muy buena persona y todo eso. Pero no creo que tenga la voluntad de la gente. Tiene otra gente que también Gabriel ha tenido con él, como Georgie Navarro, que le prometió la vicepresidencia de la cámara. Y ahí yo... Johnny le dio la comisión de gobierno. En el cuatrinio pasado, Gabriel le había ofrecido la comisión de gobierno. Y para que Georgie pasara a hacer voto de Johnny, pues le ofreció la comisión de gobierno. Porque lo que le interesa a Georgie es la posición particular. Y ahora él quiere ser vicepresidente de la cámara, ¿verdad? Yo en algún momento le comentaba a Yey de que íbamos desde José de Diego a Georgie Navarro, pero aparte de esa nota positiva, lo que está pasando con la elección de la cámara y el liderato de esa cámara, es que fíjate que ya Jennifer tiró la raya y dijo quiénes deberían ocupar las posiciones de liderato. Hay una, yo creo que... Johnny con el silencio, que a mí es lo que a mí me llama la atención. Y tú y yo hablábamos hace un tiempo atrás, yo no sé si tú lo has conseguido, Jay, hablar con él. Pero estoy seguro que debería ir hoy muy probablemente... Johnny, si tienes chance, ve a Cuarto Poder hoy a hablar de este tema para ver si en realidad él está disponible o no está disponible para ser presidente de la cámara. Uno, porque lo que siempre se había comentado era que la persona que iba a ocupar la Secretaría de Estado bajo una gobernación de Jennifer González iba a ser precisamente Johnny. Si hay entonces una... Hay un cambio de estrategia, un cambio de velocidad en esa bola y que ahora entonces hace falta que Johnny sea presidente de la cámara para poder balancear lo que todo el mundo sabe que es una presidencia fuerte de Tomás Rivera Chatz en el Senado que conlleva confirmaciones de secretarios de agencias y de directores ejecutivos de agencias vis a vis también lo que tiene que ver con la cámara que hay una confirmación de un puesto particular que va también a elección de la cámara que es el secretario de Estado y el de Contralor de Puerto Rico que también estaría envuelto ahí. Por eso es que es particularmente importante tener una persona de confianza y Gabriel Rodríguez Aguiló no es la persona de confianza de Jennifer González. Y si tienes entonces en una cámara a Tomás Rivera Chatz que la cabeza de playa del Senado sabemos que no va a haber entrada muy probablemente, por no decir nada, por parte de lo que sería el Ejecutivo y Jennifer pues como sabe que esa pelea está de alguna forma perdida ella sabe que necesita entonces poder manejar de alguna manera lo que sería la cámara representante que tendría su poder, ¿verdad? dentro de la particularidad lo que sería la cámara representante. Y porque el gobernador cuando las cosas le llegan lo que tiene es la opción de firmar o vetar y eso pues es incómodo muchas veces cuando son proyectos tuyos o tú siempre quieres tener un cuerpo para evitar que te pasen el joro y te mangas el proyecto y tú decís, bueno, pues este proyecto de administración no me gusta, pero lo tengo que vetar. Y que pelee por ti las enmiendas que se tengan que hacer en el floor o en las comisiones. Exactamente. El gobernador no puede hacer. Ese es uno de los poderes que el gobernador puede decir sí o no pero no puede decir a qué le dice sí o no. Y las enmiendas que se tengan que correr una vez llega al Ejecutivo ¿tú lo firmas o no lo firmas? El proceso presupuestario yo sé que se ha hablado mucho de eso pero tú y yo sabemos de tantos años allí que realmente el gobernador siempre ha tenido mucho poder con el presupuesto porque es el que maneja el gasto del dinero y el veto de línea que tiene el gobernador es increíblemente. Realmente el poder de la legislatura se redica más en la capacidad de investigar cosas y de formar y de meterse en ciertos asuntos y el poder de confirmación del Senado que Tommy va a tener el leverage ahí. La pregunta es para mí a la pregunta tipo no sé si Johnny ¿tú crees que con el apoyo de Jennifer pero Johnny siempre ha tenido al grupo de los legisladores más veteranos allí? ¿Si tendría los votos? No, 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 si tendría los votos. Si tú crees que él negociaría cosas para tener los votos o tú crees que él va a acogerla y no negocie con nadie. Es que yo pienso que al día de hoy Johnny tendría los votos para ser presidente sin negociar con nadie. Sí, porque Gabriel tendría los votos porque tenía los votos de Johnny y con esto me refiero y la gente de Pedro y la gente de Pedro del gobernador la gente de Pedro del gobernador ya no son gente de nadie por eso pero en el momento que los tenía tenía mucha gente que estaba incluyendo a Pichí Torres Zamora que ya fue el primero que salió corriendo tú sabes y ya no dice que es de nadie tú sabes ya ese es un arma libre así que yo te tengo que decir que vamos y nos vamos entonces a la presidencia de Johnny cuando Gabriel cede sus votos a Johnny Méndez para que fuese presidente eran seis votos había gente que decía que tenía en las contabilidades había gente que decía que tenía como 30 y te midaron como 6 cuando cuando esa contabilidad se da de que se está diciendo de que estos votos tuyos van a pasar a Johnny es con el compromiso de que Johnny entonces en el futuro apoye a Gabriel como presidente de la cámara en ese momento como portavoz no no en el futuro yo voy a estar o en este cuatrenio como presidente en el futuro en el próximo cuatrenio o cuando se dé la oportunidad yo voy a trabajar contigo para que tú logres la presidencia de la cámara y ese compromiso se había dado en aquel momento porque habían otras razones verdad que en otro programa podemos discutirlas pero eso se articuló de cierta manera pero no se contaba de que hubiese una determinación firme y tajante por parte de la candidata a la gobernación presidenta del partido y que todo el mundo da por hecho de que va a ganar la elección de que tiene que ser otro que no sea Gabriel y si ahí está Johnny que es la persona de confianza de Jennifer pues quien otro va a ser ponte a buscar allí quienes podrían ser candidatos a presidir la cámara que Jennifer González pudiese tener que pudiese tener los votos no hay nadie no hay nadie pero Peñita Angel Peña no tiene los votos es cercano a Jennifer pero no no tiene los votos Yachira quizás no tendría los votos en el caso de mira Peñita no se ha distinguido por ser líder ni ni ayudar mucho allí a sus compañeros Yachira no es que tenga un liderato a quien conozco y distingo un liderato dentro de la cámara ¿verdad? todo el mundo sabe dentro de la delegación además que dentro de la independencia de criterio que debería tener de alguna forma una persona con ese calibre pues todo el mundo sabe que ella consulta y a bien estar que lo haga con el alcalde de Bayamón y si te vas uno a uno uno a uno y no hay ninguna persona que tuviese ese liderato tú te vas en el caso de Johnny y en el caso de Johnny sí tendría personas importantes en el de Junior Pérez tendría tendría Ángel Morey probablemente y te vas uno a uno y te vas uno a uno y vas a tener más votos al final del día dentro de esa estructura además que tiene la experiencia y la gente además y la palabra no importa la palabra empeñada de que le iba a apoyar a Gabriel ¿cuánta gente le dio la palabra al gobernador? está bien chico pero no hay una expresión tan clara y contundente o sea en los otros días en Noti 1 el 12 de junio después de la primaria dos semanas después Johnny Méndez dijo el presidente de la cámara va a ser Gabriel Rodríguez yo estoy con él y yo no voy a ser presidente de la cámara y eso y es un statement que los políticos son capaces de cambiar su opinión todos los días seguro que los políticos traicionan todos los días seguro pero por ejemplo yo recuerdo cuando cuando Tatito estaba negociando los votos para ser presidente de la cámara antes de que Charlie perdiera la elección para la gobernación me recuerdo salir de encontrarme con la escena yo estaba comiendo creo que en el hipopótamo y cerca de la oficina yo estaba allí me encuentro la escena y me encuentro con una legisladora veterana y yo le digo bueno estás con Tatito por lo que veo y me dice sí pero tú sabes si el gobernador me llama estamos aquí pero uno tú sabes empezó a decirme tú sabes quién es claro que me he sacado cuenta y después de todo eso yo dije todas esas cosas de los votos de las delegaciones están pegas con cola porque todas estas personas tienen sus propias ambiciones y sus propias aspiraciones y salvo que tengan una ventaja tan grande que es que nadie puede tener más de dos o tres votitos ese tipo de fluctuación las presiones de los gobernadores y los alcaldes sobre esas cosas son reales y Quito por poco era presidente de la cámara porque Ricardo Rosselló porque Ricardo Rosselló había hecho la intervención no era por sí él buscar los votos porque ahí sí había un acuerdo entre Johnny y creo que era Tony Soto en aquel momento de que si ganaba Pierluisi Tony Soto iba a ser presidente los votos de Johnny pasaban a los a los de Tony Soto y los de Tony Soto pasarían a los de Johnny si ganaba Ricardo Rosselló esa era y después pasó lo que pasó en la elección y en la elección en general y tenemos el resultado que tenemos hoy pero eso que tú mencionas que esa legisladora es una legisladora yo creo que de las más disciplinadas como lo eres tú Luis en ese partido porque estoy seguro estoy prácticamente seguro de saber quién es eso es parte de lo que uno tendría que decir como decía Ortigues Gasset esos legisladores son ellos y sus circunstancias y sus circunstancias dentro de lo que sería entonces ver a una gobernadora decirles de manera tajante este no va a ser con este no puedo con este no va a ser es difícil pues yo te digo que eso mueve mueve desde temprano en la primera reunión en la primera reunión y te tengo que decir porque dentro de los acomodos que ella está haciendo dentro de lo que es la estructura del partido ella tira esa línea y yo le comentaba a ella hace un tiempo atrás de cómo ella antes de tener la reunión del directorio ya ella había cuadrado el directorio y había sacado el director la gente del directorio que no le respondían a ella y que no era que le respondían a Pedro Pierluisi le respondían a Tomás Rivera Chatz y ella saca a esa gente desde antes del directorio y acomoda la gente que le responde a ella incluso gente de que no tendría necesariamente una trayectoria muy elevada por ejemplo por decir en el área de San Lorenzo que hay personas que ponen allí no es una persona que tú pienses que tenga una trayectoria dentro del liderato de esa zona sin quitarle los méritos a esa persona pero él ella el domingo antes de esa reunión ya ella tenía cuadrado el directorio y eso te dice a ti cómo ella está manejando el liderato de cara a una gobernación eventual donde ella dice yo controlo todas las estructuras excepto el senado por las circunstancias que sea y de vez en cuando pues yo podré tirar mi jueguito de piernas allí para poder aventar lo que yo quiera que fue lo que hizo Fortunio cuando la puso a ella de presidenta de la cámara porque el presidente de la cámara es José Aponte y ella ganó por un voto el juego el juego el juego es obvio o sea ella está jugando el juego de Luis Fortunio con Tomás Rivera Chatz porque Rivera Chatz le hizo un gobierno paralelo a Luis Fortunio y a Ricardo Rosselló y esa es la que ella tiene que hacerlo y Pedro Piel Luis hasta cierto punto no ocurrió porque le entregó grandes temas a Rivera Chatz además de que tenía una legislatura que Rivera Chatz no presidía aunque tenía una relación bastante buena con la presidencia pero había una división real era más difícil ese tipo de negociación porque no podía ocurrir en privado de acuerdo y otra cosa también importante creo yo de este proceso que acaba de ocurrir y es que todo el mundo prevé un copo del partido nuevo progresista y por tanto Luis Balvino acaba de dar razón en este secuestro a todo lo que dijo no dijo en los secuestros pasados un copo electoral es que no porque pasa que el partido popular nosotros estamos claros que viene más a los líderes de los dos cuerpos hombre no me digas eso si Jesús Santa y Héctor Ferrer están matándose entre ellos dos ay bendito Luis quien va a ser presidente de la cámara si el partido popular ganará la cámara representante Héctor Ferrer Héctor Ferrer tiene hoy día todos los votos hombre no Jesús Santa tiene los votos están contácticos no voy a hablar nada pero yo había conocido legislador del área azul muy cercano a Tatito es una actividad de Héctor lo tuvo la oportunidad saludable pero él va a la actividad hasta del PNPS ese tipo antes no iba no falla al agresivo no falla al agresivo no falla cuido con ese que se les va a quedar a pie pero bueno pero aún así cuidado con el que va cuidado con el que va por si acaso por si acaso de quién estamos hablando Luis del representante de Guayama como es que se llama el representante Guayama salió en la foto salió no me digas que ya Nalmito besó el no yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que no es tan pero que besó Nalmito que besó no eso es Jay diciendo barbaridades aquí después me dicen que bien tú te escuchas cuando estás con su sobrino en el podcast hermano buenísimo 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 tú y sobrino en verdad funciona en verdad es un buen podcast yo lo digo yo sé que sobrino no me quiere mucho pero pues coño lo disimula bien es que lo disimula bien con todo el mundo ah ok él tiene esa situación él es un cat person este sobrino mira cuando yo lo conocí en la escuela de derecho él es un año más que yo en la escuela de derecho mayor que yo en la escuela de derecho no se va con guayabera ella no fíjate no eso fue después este la forma en que me miraba es como yo me sentía que es más mi relación con quienes hoy día son enemigos públicos alegadamente enemigos era piche san crimen al lado de sobrino no tiene esta forma de proyectarse yo no sé o sea que él siente placer en hacerte en proyectarse como como que yo como que los demás no sirven y yo soy el único que sirve para algo yo conozco a Cristian todo el mundo que lo conoce sabe que no está pero a él le gusta proyectarse así yo no sé por qué yo soy una persona de conciliación y de unidad me gusta llevarme con todo el mundo yo soy una persona pacífica y by the way pero nada pero entonces mira si hacen uno con caballar Jay también y lo invitan no hombre no 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 Jay tiene su negocio no 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 yo honestamente no sé si iría no porque este no sino porque es que de verdad de verdad yo siento que sobrino no me ve a mí y siente que como si yo fuera como que él está demasiado allá arriba ay hombre mira por favor déjalo ahí sobrino es un romanticón el pedernido no creo que haga eso yo lo conoce de otra forma estoy preocupando aquí pero preocupate tú que es el que hace los pocas no pues es que esa es la cosa que lo vio todas las semanas y no vio todo bueno todo el mundo se ha enamorado y se vuelve romántico porque tiene otros intereses chicos quién le pasa por esa experiencia de que de enamorarse él está muy feliz a mí a mí me parece Christian es tremenda persona estando yo lo conozco para los que no saben están hablando de Christian sobrino el ex miembro del chat pero además de eso el secretario de Banco de Desarrollo perdón lamentarle fomento y probablemente la persona de confianza de Ricardo Rosselló en los temas económicos que sin duda sabe del tema o sea no es incapaz no es antes de cambiar el tema por último quería decirle a Johnny Méndez que estamos más que dispuestos a escuchar si él prefiere ser secretario de estado o presidente de la cámara es todo lo que tengo que decir porque no y esto y esto es injusto lo que voy a decir Jennifer González necesita a Johnny en la cámara yo eso lo entiendo porque ella necesita a alguien que responda a ella en la cámara obviamente sabiendo que el senado va a responder arriba de la chat la cosa es que y Johnny donde él quiere estar porque es que es que en la vida no todo el tiempo puede ser topatina para mí o sea en la vida no puede ser yo soy leal y si Johnny se hace presidente de la cámara y en dos años se retira y deja a alguien allí que es lo que va a pasar pero alguien quien puede dejar porque la cosa es el asunto de la confianza de la gobernadora quien puede ser de los que estén difícil no 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 bien complicado bien complicado entonces la cosa es que ella sabe hay dos o tres que uno piensa pero están jóvenes todavía si no pero pero espérate pero está hombre hombre si fuera Peñita maybe pero Peñita no tiene los votos de la cámara o sea la verdad es que él está pillado o sea Johnny Mendes está pillado en una realidad de que su éxito es su fracaso pero caramba la vida tampoco puede ser tan injusta que yo todo el tiempo tenga que estar o sea siendo bueno ya que estamos hablando de esto si Jennifer González ganara la gobernación y la legislatura fuera popular ahí sí Johnny Seri ah no claro sí seguro pero hay muchos factores o sea puedo entender lo que tú dices Jay pero a la misma vez si tú eres es una posibilidad Luis de que la legislatura quede popular que no hay una mayoría clara si el PNP gana es porque ganó sólidamente en el área metropolitana entiendes de San Juan Bayamón y Guaynabo esos son los tres pueblos que donde el PNP va a ganar y el gesto de la isla si lo sumas probablemente el partido popular gana y la diferencia entre esos dos márgenes pues va a ser la elección el problema que tiene el PNP es lo que le pasaba al PNP en los años 60 y 70 y 80 que era que sus votos estaban concentrados en el área metro lo cual le facilitaba a veces ganar la gobernación y la comisaría pero la legislatura los votos no están concentrados el partido popular te gana por ejemplo en el caso de Charlie Charlie te ganó creo que fueron seis distritos senatoriales cinco o seis no me recuerdo bien creo que cinco pueden ser seis Aníbal en el 2004 ganó la gobernación pero ganó creo que solamente cuatro de los otros porque ganó fuerte en San Juan en ese momento San Juan era más favorable para la gobernación si los votos del PNP están distribuidos concentrados en San Juan en el resto de la isla el partido popular tiene una ventaja en cuanto a la distribución de los votos y sobre todo porque fuera de San Juan la alianza no es tan fuerte y dignidad es más fuerte por ejemplo en el distrito de en los distritos desde Mayagüez hasta que son la parte norte del distrito de Mayagüez ahí es dignidad fuerte de repente un popular puede ganar distritos que es la matemática tradicional que fue lo que pasó en las elecciones pasadas el partido nuevo progresista pierde el distrito de Arecibo el senado por primera vez desde Silas y honestamente fue medio sorprise además que fue por un chorrito y eso porque el proyecto de Inés restó un montón de votos en las encuestas siempre salía que Ricardo Rosillo y el PNP tenían un problema en Arecibo había algo ahí y se identificó a tiempo y por eso ganó el distrito de Arecibo pero pero sí no era esperado nadie pensaba y ahora mismo el partido popular tiene un incumbente corriendo en Arecibo para el senado y un candidato nuevo Ramón Luis Hernández que es muy bueno y que creo que tiene posibilidad pero ejemplo en el distrito de lo oeste dar un ejemplo en el oeste bueno los distritos que el PNP ganó no ganó los distritos por ejemplo vamos por el distrito San Juan yo entiendo que el PNP tiene una ventaja y en Bayamón debería sostenerse a menos que pase algo bien raro San Juan San Juan y Bayamón probablemente el PNP Bayamón siempre lo ha ganado el PNP yo creo que desde que existe el PNP ha ganado el distrito de Bayamón esos dos yo los doy por seguro salvo que pase algo bien raro con el hijo de Betito y con César Váz que tendrían que caer ahí demasiado lo veo bien difícil San Juan obviamente es una carrera de tres pero asumamos que gana el PNP otra vez San Juan el distrito Arecibo el PNP no tiene la ventaja tradicional que tenía de las áreas religiosas solo que la carrera está más en pares ahí en el distrito de Mayagüez tengo que decir que el alcalde nuevo de Mayagüez Jorge Ramos tiene una popularidad en Mayagüez enorme y corriendo con Treverín Vázquez ni hablar mientras que en el norte del distrito fuera de Añazco los alcaldes PNP incumbentes o los pueblos PNP tradicionales como Aguadilla Aguadimoca el PNP dudo que saque el margen de victoria que tradicionalmente tiene si yo pienso que en el oeste el partido popular tiene una buena oportunidad de ganar ese distrito el distrito de Ponce yo creo que Marlicifre otra vez mitigó el daño que hizo Elisar y Pavón allí y creo que tiene una buena oportunidad también Guayama puede ser ahí yo no sé pienso que la presencia de Luis Javier puede ayudar en Humacao es un distrito tradicionalmente popular que dudo que el problema de Caguas que hubo la última vez se repita Carolina pues la verdad es que no hay incumbentes ahí es bien difícil para decir yo entiendo que en ese escenario es a menos que Jennifer o Jesús Manuel pero más verdad como a menos que sea una ventaja enorme a Luis Fortunio ese 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 cambio esas esas nuevas fuerzas de terceros y cuartos y quintos partidos te rompen el esquema tradicional de cómo se distribuirían los escaños que teníamos desde por leer el 68 hasta el 2016 ¿verdad? 16 fue la última vez que la cosa fue de un lado es que en Puerto Rico se comporta electoralmente en términos legislativos que todos los cuatrenos te los cambia la mayoría se cambian todos los cuatrenos y en esta por lo menos en los últimos 20 años y las últimas que ha pasado en Puerto Rico salvo cuando Fortunio salvo Fortunio me parece que Luis en esto quizás un poco más optimista de lo que yo soy ¿verdad? yo creo que pero te interesa antes claro no no yo pienso que en Ponce en ese distrito de Ponce no es solamente Ponce lo que hizo la alcaldesa actual y lo que hizo Uriza Ripabón y demás es lo que sucedió en los pueblos que componen ese distrito que no salieron todos ellos unificados o tuvieron sus problemas en ese sentido fíjate que incluso en la redistribución electoral también hubo unas diferencias que también hay que incluirlas en esta ecuación en los distritos representativos ni te ni te ocupe ¿verdad? lo que lo que sucede en Trujillo Alto y el liderato que pudiese tener el alcalde actual de Trujillo Alto también se cuestiona lo que sucede en Guayama no es lo mismo que tenía Eduardo Sintrón en Guayama en lo que tiene el alcalde actual esa fuerza esa fortaleza no existe ahora tienes alcaldes incumbentes también que antes no estaban como por ejemplo la alcaldesa de Patillas que usted podrá decir lo que quiera pero mantiene el poder tiene el alcalde de Maunabo con lo que está haciendo con Luma también y Luis Javier adjudicarle a Javi Villalba mucho poder es de Villalba es como igual Javier Jiménez es el alcalde de San Sebastián yo a veces veo que si menospreciar la gente de San Sebastián si menospreciar la gente de Villalba pero no me puede decir que ser un líder en Villalba es lo mismo que ser un líder en Carolina o ser un líder en Caguas o ser un líder en San Juan varias cosas pero o en Bayamón